Ángel de Brito dio la razón por la que despidió a una panelista de LAM. La figura de América TV no tuvo concesiones a la hora de sincerarse sobre la intimidad del programa. Si hay algo que ha caracterizado en su carrera a Ángel de Brito es no tener problemas a la hora de revelar cómo se lleva con otras figuras del mundo del espectáculo. Hace unos días, la estrella de LAM declaró sin tapujos que Nancy Passos es de las famosas con las que le fue complejo trabajar por sus actitudes. Se portó mal con todos. Y mira que hay gente que vino y se portó mal, declaró Ángel de Brito en desayuno americano. Pero el asunto entre Nancy Passos y Ángel de Brito agregó un capítulo más a su disputa. A través de su cuenta de Twitter, la figura de América TV escribió, Nancy Passos sobre Canosa y su relación con el presidente. Es una despechada, se imaginaba de primera dama. Esto no le cayó bien al actual integrante de TLF, quien le salió al cruce. No entre comillas algo que yo no dije, Ángelito, si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos fíjate si podés soltar, porque desde que dejé de trabajar con vos me nombrás casi a diario. ¿Tanto me extrañas? O te doy rating, respondió la ex de Diego Santilli, con una actitud implacable, el conductor volvió a sacudir el avispero. Me dio gracia que hables de despecho por no ser primera dama y que Canosa haga programa político y voceas una panelista de Gran Hermano. No das rating, deja de fabular, loca, respondió, pero la estocada final de Ángel de Brito no se hizo esperar y volvió a machacarle su paso por L.A.M. Además, te rajé por pésima compañera. No dejaste nada, sentenció. Punto. Ni una, ni la otra. Como si faltara algo que plasmara los sentimientos del conductor, muchos usuarios cuestionaron su rol para compasos sobre los dichos contra Viviana Canosa. En vez de defenestrar a Nancy, deberías repudiar lo que dijo Canosa. Después de lo que te hizo la defendés, le dijo una seguidora, ante lo que Ángel respondió, lo hice. Ni Canosa ni Nancy son faros de nada.